Nires sortza en historia, esta bizcocha oren errezeta ere. Compota es un monólogo de Filipe Golier escrito para una mujer bufón. Es un personaje mítico que se revela contra el papel que la mujer ha jugado a lo largo de la historia. Eta ordoan, bera, contatzen du bere historia, pizkabate amorroakin, humorakin, ironian diarekin, baina badeko asko esateko, ¿eh? Se estrenará en el escenatoquía de la Feria de Durango, en San Agustín. Y es que San Agustín es uno de los siete promotores del proyecto SUBI. El proyecto es un proyecto muy grande, que es un proyecto profesional y profesional. Y es un proyecto profesional y es un proyecto profesional. Y es un proyecto que se ha realizado con la compañía, que es un artista emergente de la coa que se ha realizado profesional. La obra Compota es su primer fruto. Además de ayuda económica, SUBI ofrece la oportunidad de representar la obra que resulta elegida en las salas de los siete promotores. Es da, behabez económico hutxe, señetan eiten dosun lana, eta gero agian orgeratzen da hilda. Igual gero es da mogu iduten edo. Este el primer fruto, el teatro en Euskara, espera ya el segundo. Euskara, espera ya el segundo. Euskara, espera ya el segundo. Gracias.